Mega operativo en el sur del conurbano bonaerense, efectivos policiales que comandaron este operativo, secuestraron drogas, también armas, todo comenzó exactamente en Avellaneda. Y aquí los datos, la policía bonaerense logró además el secuestro de un centenar de autos y motos robadas y fueron detenidas más de 95 personas. Los allanamientos se realizaron en Avellaneda, Quilmes, Florencio, Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown y también Esteban Echeverría. Y en el procedimiento llevado a cabo en la zona sur del conurbano, los efectivos también realizaron 20 operativos en Villa Tranquila, partido de Avellaneda, donde descubrieron desarmaderos, donde la policía secuestró gran cantidad de autopartes y herramientas. Dichos elementos son utilizados para cortar los vehículos y también adulterar las numeraciones tanto de chasis como de motores de varios vehículos que iban a ser revendidos. En conferencia de prensa, el gobernador Daniel Scioli confirmó que fueron detenidas 96 personas y se incautaron más de 110 armas, además, de elementos para la fabricación de cartuchos. La operación estuvo monitoreada por el Ministro de Justicia, Ricardo Casal. También el titular de la policía de la provincia de Buenos Aires, Hugo Máskin. Lo concreto, que 96 personas fueron detenidas en este megaoperativo en el sur del conurbano. Se secuestraron drogas y armas.